Hola Ana, ¿qué tal? Hola Paco, hola a todos, ¿qué tal? Qué bien te veo. Igualmente, muchas gracias, igualmente, yo sí que te veo bien. ¿Cuántos recuerdos me traen esa bodega que tienes ahí detrás? Qué buenos recuerdos. Efectivamente, efectivamente. Qué buenos recuerdos. Oye, ¿cómo está mi madrina, por cierto? Tu madrina, esperándote, esperándote a que vengas a visitarla, a ver si pasa todo el COVID y ya... Y vamos a visitarla. Bueno, Ana, pues saludar a los seguidores que todos los martes, bueno, pues nos siguen, nos están viendo, los que nos van a ver en directo y los que nos verán después. Y bueno, otro martes más, deciros que seguimos, seguiremos todo este mes de junio. Hoy voy a hablar con una persona que admiro mucho, que quiero mucho y que, bueno, es una gran amiga. Vamos a hablar hoy de algo que a mí me gusta mucho hablar, que es hablar en una bodega de una variedad de uvas, pero vinculándola a la enología y a la gastronomía. Vamos a hablar de la versatilidad de la uva Pedro Jiménez. O sea, ¿qué se puede hacer con esta uva tan andaluza? Con esta uva tan de Córdoba. ¿Qué podemos hacer y qué productos estamos desarrollando? Entonces hoy quería yo hablar de este tema con Ana, Ana María, que me va a permitir, Ana María, que te presente, ¿vale? Vale. Bueno, ven, sepan lo monstruo que es, ¿eh? Como diría nuestra querida Lola. No te pases, no te pases. Bueno, pues deciros que Ana María Carvajal, aunque es licenciada en Bellas Artes, la verdad que el azar la llevó al mundo de la audiovisual, de la radio y la televisión. Pues bueno, por casualidad, según ella, que creo que no, que tendría tenido algo ahí, hizo un casting en una emisora de radio y acabó siendo presentadora de los 40 principales. Casi nada, ¿eh? De ahí ya toda su vida ha estado vinculada al mundo audiovisual. De hecho, unas veces ha sido presentadora, otras veces ha sido redactora, otras veces ha tenido la suerte de dirigir. En fin, siempre vinculada a este mundo de la radio y la televisión. Y bueno, y siendo, teniendo el honor de ver nacer la televisión radio, televisión autonómica de Andalucía, Canal Sur Radio y Televisión. Y bueno, esto hizo que estuviera trabajando con los grandes, como es ella, con Carlos Herrera en Canal Sur Televisión, con Carlos Andrés Averasturi, también en Canal Sur Televisión, o con el gran Jesús Edmita en su etapa de Antena 3 Televisión. Como veis, Ana es una persona que, bueno, que es una grande del mundo de la televisión y de la radio, y que hoy sigue trabajando, sigue trabajando con otro monstruo de la radio, como es nuestro amigo Pepe da Rosa, en el programa, bueno, ella es lo que se dedica a copresentar, coordinar el programa de radio Gente de Andalucía, bueno, que es, en definitiva, un programa que cuenta lo mejor de nuestra tierra, ¿no? Y como dice el gran Pepe, Ana, dice que es una mujer que vino a la vida para la vida en la radio. Ese es mi pepito. Para safreándolo, me encanta la definición. A mí me encanta que lo digan, lógicamente, lo que pasa es que mi pepito es muy generoso, él es muy generoso, y por eso hace esa presentación y las preciosas presentaciones, que cada fin de semana, esas poesias, que ya está todo el mundo esperando, lógicamente, porque son maravillosas, y que cada día hacen la radio. Él sí que es un verdadero monstruo y, bueno, yo me siento muy honrada de trabajar con él porque aprendo cada día con alguien como él y muy honrada también de trabajar, como has dicho, Paco, de iniciar la maravillosa aventura que fue el Canal Sur en nuestra tele y nuestra radio que no nos falten nunca porque creo que hacen un servicio público absolutamente fundamental y la suerte de comenzar esa aventura y de estar en esa aventura y espero, bueno, poder estar ahí todo lo que mis facultades permitan, claro. Doy fe porque yo he conocido a Ana justamente en su labor, en su vorágine de presentar un programa que yo creo que son tres horas, ¿no? Son tres horas el sábado y tres horas el domingo, pero... Sí, pero... Es un tiempo, o sea, que tres horas, darle contenido a tres horas tiene su mérito y la verdad que la conozco en esa búsqueda que ella ha hecho siempre de qué gente hay en Andalucía, qué proyectos culturales, gastronómicos, de toda índole, ¿no? Y oye, lo que yo te he agradecido siempre es que le des voz y que pongáis en relieve pues a la gente que de verdad hace cosas interesantes para nuestra región y vaya desde aquí mi felicitación por ese trabajo que muchas veces no se ve lo que se ve en el programa, pero detrás hay un trabajo de investigación brutal. Lo importante, muchas gracias Paco, lo importante es que se vea todo eso, lo importante es que todo eso llegue y a ver, estando donde estamos, estando en Andalucía, esa labor de búsqueda es súper fácil y luego es una fortuna, la verdad que es una suerte porque me lleva pues entre todas cosas gente como tú y a conocer tu trabajo y lo que hacéis, así que bueno. Bueno, pues oye, hoy vamos a entrar en faena, hoy Ana me quedó ocupada porque decía, si yo no sé tecnología, si yo no sé de... No, 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 tú como buena consumidora que eres, que eres, porque para ser entendido de algo lo que uno tiene que hacer es practicarlo y yo sé que a ti te encanta la gastronomía, te encanta el vino, te encanta la enología desde el punto de vista de consumidor y como mucha gente, ¿no? Yo siempre digo que no hace falta ser un teórico en la materia, lo que hace falta es prestar atención a lo que uno toma, a lo que uno consume desde un punto de vista gastronómico, desde un punto de vista eno gastronómico y disfrutarlo, ¿no? Paco, mira, pasa con la... Ahora te uno las dos cosas, ¿no? La parte de mis bellas artes con la parte de comunicación y con lo que estamos hablando. Con el vino, yo creo que pasa muchas veces como pasa con la pintura. A ver, todos sabemos pintar, todos sabemos pintar y todos sabemos disfrutar de pintar. ¿Qué pasa? Que desde que somos pequeñitos, uy, eso está bonito o eso está feo y si te dicen esto está feo, tú ya te quedas como no soy capaz, no hago algo bonito. Pintar no es hacer algo bonito, pintar es expresarse. Con el vino y con la gastronomía pasa igual y disfrutar, expresarse y disfrutar. Entonces, con la gastronomía y con los vinos pasa igual. A veces yo creo que asustamos un poco, ¿no? Con términos técnicos, con una serie de cosas. Cuando realmente todos estamos capacitados para disfrutar del vino y para disfrutar de la gastronomía. No hace falta describir de una manera grandiosa ni con grandes medios técnicos. Eso lo dejamos para vosotros, los expertos, ¿no? Los demás, todos estamos capacitados y de eso se trata, de hacer que todos podamos disfrutar de eso. Pues nada, nido experto, fíjate, tú fíjate de mí y los expertos estamos capacitados para decir, como yo he oído, que este vino me huele al sudor de montura de caballo atacando por la pradera. O sea, eso... A ver, yo cuando... Yo no me he montado... Claro, yo nunca me he montado en un caballo. Porque, por cierto, una pregunta que te hago, se dice, porque lo he escuchado ya varias veces, se dice, ¿me huele a... o me recuerda? No, me recuerda. ¿Me recuerda? Vale, vale. Es recordar y eso es lo que te iba a decir. Mira, yo cuando hablamos de cata, que hablaremos ahora después, hablaremos de las fases sensoriales de una cata, yo siempre digo y se lo digo a la gente para que... Porque hay respeto, no miedo, sino un respeto a decir, a ver si meto la pata. No, no. Yo siempre, el consejo que les doy es, cuando hables de un vino, cuando hables de un alimento, porque las dos cosas se catan y las dos cosas se degustan, cíñete a tus recuerdos. O sea, cuando tú digas, me recuerda, eso es inamovible, porque el recuerdo es tuyo. Claro. Nadie te puede imponer un recuerdo. ¿Sabes lo que te quiere decir? Sí, porque el olfato y el olfato además es asociativo. O sea, tú no te puedes... Claro, no puedes singularlo con algo que nunca has probado. Déjame que digas una cosa, lo que has dicho antes, que yo estaba preocupada, porque, ¿verdad? Porque su cartel es experto. Mira, yo miraba el cartel de junio que tan bonito tú preparas. Digo, parece el cartel de Apadrini una productora. Todos los enólogos ahí, estupendos, todos los... Y yo ahí con la bandera andalucía pinta en la frente, digo, parece Apadrini una productora y enséñale usted algo, por favor. Voy con tu alcachofa. Nada, aquí cada uno, la fotografía es lo que identifica a cada uno y yo y lo que tenemos una gran profesional de la comunicación, una gran profesional de los medios y como tal, como tal, yo te voy a preguntar, te voy a hacer una pregunta, bueno, como profesional, ¿vale? Tú que has recorrido el mundo y sobre todo Andalucía, ¿no? que es donde la última, por lo menos la época en la que yo te he conocido ha sido aquí. Sí. Tú pisas, por además me consta, tú has estado aquí, has estado pisando, sí, y empapándote de este ambiente. Mi pregunta es, ¿qué percepción tienes de los vinos andaluces, ¿vale? en general? ¿Y qué percepción tienes de los generosos? Porque sabes que los andaluces tenemos blancos, tintos y generosos, o sea, primero, andaluces en general, de los generosos en particular y de nuestra denominación de origen como vinos de montilla, o sea, de nuestra uva, Pedro Jiménez y lo que producimos de ellas. ¿Cuál es tu opinión, María? Así todo sin anestesia ni nada. Sin anestesia, sin anestesia. Mira, en general, los vinos andaluces, Paco, bueno, los años que yo llevo haciendo este programa, que es cuando yo, he conocido y he aprendido de los vinos andaluces es verdad que la evolución ha sido tremenda. Percepción. Tenemos joyas, tenemos gente, tenemos genios en nuestras bodegas, tenemos genios, tenemos joyas, tenemos tradición, tenemos absolutamente todo y por no faltarnos, no nos falta el gran complejo. Yo creo que a los vinos andaluces les falta creérselo. fundamentalmente, vamos, me parece, me parece que tienen todos los requisitos y que lo son, son grandes vinos, grandes vinos a todos los niveles y en cualquier escenario que los pongamos. La denominación de Montilla, de Montilla Morile, para mí fue el gran descubrimiento, otra cosa que tengo que agradecer a este programa, ¿no? descubrir los vinos de Montilla Morile, para mí fue un mundo, Paco, un mundo. O sea, ¿cómo estaban estos, cómo estaban estos vinos escondidos? Para mí, ¿eh? Supongo que la gente que los expertos los conocerían, para mí, estaban escondidos. Cuando son, para mí, la palabra que siempre me sale es elegancia. Ay, qué bonito. Son de una elegancia, de una sutileza, de una generosidad, de una riqueza de matices impresionantes. O sea, ¿cómo estos vinos no son los reyes del mundo? ¿Cómo no son los reyes del mundo? ¿Qué pasa? Y creo que está cambiando mucho todo, ¿eh? Gracias a ti, a gente como tú, que me consta que hay mucha gente como tú, muchísima gente como tú, afortunadamente, ¿no? Y bodegas que las generaciones jóvenes han tomado el relevo de una manera increíble y creativa y están sacando y rentabilizando y dándole la grandeza y el lugar que merece a la tradición y a la historia de estos vinos. Y pasa, yo, hay cosas que no me caben en la cabeza. O sea, nuestra forma de hacer los vinos, nuestros generosos, nuestros vinos biológicos, ¿no? Los de Montilla Morillo y los de Jerez, vale. Son únicos en el mundo. No hay ningún lugar del mundo, ningún lugar del mundo donde se haga esto. Donde se críen los vinos, donde se hagan los vinos, podemos hacer tintos, podemos hacer blancos, podemos hacer, que los hacemos y muy buenos en Andalucía. Pero esta forma de hacer los vinos no existe en ninguna parte. Esto, ¿cómo no está en los colegios? ¿Cómo no está? En ello estamos. Yo creo que, como bien dices, hay una hornada en la zona de Montilla Morillo de gente joven, hay un relevo generacional que insufla ahora mismo pues esperanza, innovación, esa elegancia de la que tú hablas sin dejar atrás ese origen y esa tradición que creo que es lo que define a los vinos generosos, ¿no? Y como vinos generosos y hablando de Córdoba, de Montilla Moriles, vamos a hablar de la uva Pedro Jiménez, ¿vale? Vamos a entrar en el capítulo de, bueno, todo el mundo sabe que la identidad, la identidad de un vino obviamente la hace el bodeguero. Yo creía que el bodeguero hacía la identidad en un porcentaje X, pero ahora me he dado cuenta que no, que realmente donde se desarrollan, donde se empieza a desarrollar un vino es en la materia prima o mejor dicho en el suelo donde esa planta, esa vid se afinca y empieza a crecer, ¿no? Entonces, para el que no lo sepa, yo seguro que tú lo sabes, pero bueno, te voy a avanzar, la variedad que predomina en Montilla Moriles es la Pedro Jiménez y por eso de ahí el tema que me gusta voy a tratar con hoy y hablar de la versatilidad de esta uva. Es una variedad de uva que las características son simples, bueno, decir que quien quiera saber de la historia de la uva Pedro Jiménez, yo lo remito a pedrojiménez.es, una página web que hay por ahí porque hay versiones miles. De todo tipo, porque es andaluza esa uva, no, es andaluza, no se sabe. Dice que venía de los fenicios, que venía, bueno, yo como no me voy a perder tiempo de donde venía porque no está constatado, sí es verdad que hay documentos del siglo XIII donde sí se habla ya de esta variedad de uva en Andalucía, donde se hace, bueno, pues el que fue el pregonero de Montilla, Enrique Ramiola, que fue tío mío, pues él tiene documentos, tenía documentos de operaciones que ya se hacían con esta variedad de uva, ¿no? O sea, luego ya está datada históricamente de ahí. Pues si lleva ya aquí más de 500 años, ya es de aquí, ya está. Pero efectivamente, lo que sí es verdad y eso es lo que quería yo explicar ahora, que es una variedad de uva que se aclimata perfectamente a la zona sur de Córdoba. En la zona sur de Córdoba tenemos un clima mediterráneo con alguna muy poca influencia continental, pero mediterráneo básicamente con unas horas de sol impresionantes, impresionantes, o sea, aquí, hoy cuando hicimos la prueba estábamos a 37 grados ya de temperatura, no hay humedad ambiental y digamos que una pluviometría que difícilmente alcanza los 500 mililitros anual, ¿no? Hay años adicionales que se salen, pero es corta y digo esto porque esta variedad de uva adaptada a los suelos, a los tipos de suelos alvarizas que hay aquí en Montilla Moriles pues hace un ecosistema espectacular, único, único, y ya no te digo en el mundo sino en Andalucía para que esta variedad de uva se desarrolle. Es una uva con una piel muy fina, se caracteriza por son vallas pequeñitas, no son grandes vallas la uva, el grano es mediano, pequeño, digamos que tiene una piel muy fina y es muy rica en azúcares, ¿vale? Digamos que esa es una de las características fundamentales de esta uva. ¿Es fácil de cultivar, Paco? ¿Es una uva delicada, es una uva compleja? Aquí sí, aquí es muy fácil porque no hay humedad ambiental y digamos que es el gran problema que tiene esta variedad de uva, que es la humedad ambiental. Ten en cuenta que hoy vamos a probar distintos tipos de productos desarrollados con la uva Pedro Jiménez, no vamos a probar el fino, vamos a probar la innovación que estamos haciendo pero vamos a acabar probando el Pedro Jiménez. Y ahí es donde realmente vas a descubrir la fuerza del sol sobre este clima seco en ausencia de humedad porque al final es deshidratar esa uva y que esa deshidratación sea una masa perfecta, digamos que esa es la característica propia de estos vinos. De forma natural además. Entonces, digo, que se me ha ocurrido cuando has dicho que la uva, la Pedro Jiménez es una uva de piel fina, es como una persona sensible que si la tratas bien es un inicio, es capaz de darte grandes sorpresas y de convertirse en lo que casi se quiera. Efectivamente. Y ahí vamos a empezar. Tú tienes tu botellita abierta que vamos a ir descubriendo. Están todas abiertas porque como soy torpona digo, las voy a abrir todas. Perfecto. Mira, yo me apaño ahora esto, me lo he traído de... Anda. Que me encanta para servir el espumoso en copa. Eso es donde la ha comprado. Y no se va el gas, ¿eh? Anda. Eso es donde la ha comprado tú. Esto yo te apaño uno. Es que ahora si queremos comercializar el espumoso por copa, claro, el restaurante te da un taponcito. Y aquí abierto con un taponcito más normal que el tuyo, pero que también suena, ¿eh? Y empezamos entonces por el espumoso. Vamos a empezar por el espumoso. Oye, ¿qué copa, Paco? ¿Esta o esta? Bien. Mira, hemos pensado los dos lo mismo. Anda. A ver, yo comento una cosa. Vamos a catar un espumoso de la variedad de uva Pedro Jiménez y en la fase hay distintas fases de cata, ¿vale? La fase visual, la fase olfativa y gustativa. Al estar hablando de un espumoso, la fase visual tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en el espumoso vamos a detectar o vamos a descubrir la característica del tamaño de la burbuja, ¿vale? De la tensión de la corona, o sea, de la tensión, perdón, del rosario, del rosario, ahora cuando lo sirvamos y la corona, que es lo que se forma alrededor. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Que si yo lo sirvo en esto, en la fase visual está muy bonito. Pero yo digo que hay que beber vino donde te quepa la nariz. Ah. Porque vas a disfrutar mucho más de los aromas y vas a disfrutar mucho más de ese sabor implementado con los aromas del vino, ¿vale? Entonces, como vamos a hacer una cata muy profesional, ¿vale? Vamos a hervirlas las dos. Venga. Para que veamos. Bueno, esto, mientras lo vamos sirviendo, Ana, yo voy a explicar lo que hemos hecho, ¿vale? Esto es un espumoso Brut Nature, método tradicional Sampanoal, o sea, hemos hecho una doble fermentación en la botella con la variedad de uva Pedro Jiménez. Es la primera vez que se desarrolla este tipo de producto, ¿vale? Por esta variedad de uva. Y ahí enlazamos con lo que decíamos antes. Es una variedad tan sensible, tan fina, tan fina, que si la tratamos bien nos puede dar lo que querramos. ¿Veis? Aquí ya podéis ver la tensión del rosario. ¿Lo ves? Sí, mira, el mío también. Continuo. La burbuja muy finita, muy pequeñita, eso quiere decir que es de mucha calidad. Tú piensa ahora cuando te echas ese vaso de gaseosa de casera, las burbujas que son tan gordas como una pelota. Correcto, correcto. Eso quiere decir que ese carbónico es adicionado. Aquí, esta tensión del rosario más la corona que se monta, si la miramos desde arriba, nos da una indicación pues de la calidad del espumoso, ¿vale? ¿Por qué sale tanta espuma al servirlo, Paco? Pues porque tiene mucha presión, o sea, tiene una presión que hemos desarrollado en la segunda fermentación en botella, ¿vale? Para que tú entiendas este vino, este vino hemos cogido la uva Pedro Jiménez, en vez de recolectarla a una graduación de azúcar alta, pues la hemos recolectado a 10 grados baumés, que es el grado de azúcar que contiene el contenido de azúcar de la uva, ¿vale? ¿Eso significa que se recolecta antes? Eso es, se recolecta antes con más ácido y menos azúcares porque en un espumoso no es recomendable que tenga más de 12-13 grados de alcohol. Ten en cuenta que si vamos a fermentar, vamos a hacer una doble fermentación en botella con azúcares más levadura, eso no va a dar más alcohol. Luego necesitamos partir con un vino base de 10 grados, ¿vale? 10 grados de alcohol. Ahora bien, el procedimiento de fermentación, igual que un vino blanco afrutado, recolectamos la uva, la prensamos, extraemos el mosto, fermentamos en depósito de ser inoxidable, la temperatura muy controlada y la levadura, la levadura, sacharomices, la que tenemos en Andalucía, la viticus, que es la que tenemos aquí, esta levadura lo que hace es transformar toda la azúcar en alcohol y se queda el vino seco completamente, con 10 grados de alcohol, ¿vale? Entonces, el vino base. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la segunda fermentación? Pues yo, en ese vino base que obtengo, un depósito, le adiciono levaduras y le adiciono azúcar, obviamente todo ecológico, azúcar ecológica y levaduras producidas por nosotros, ¿vale? Cogemos, digamos, movemos bien esa mezcla de levaduras y azúcar en ese vino base y lo envasamos todo, rápidamente, se embotella y en vez de ponerle un tapón de corcho le ponemos una chapa como el tapón de, no sé, de un refresco o de una cerveza, ¿vale? Y ahora se va a poner la botella en horizontal, en rimas y va a estar fermentando y envejeciendo al mismo tiempo durante un número determinado de meses, ¿vale? Entonces, esa presión y esa espuma que tú estás viendo es la procedente de la fermentación natural de esa segunda fermentación que se ha generado dentro de la botella, ¿vale? Vale. Ya lo tenemos en rima, extendida, la vamos a ir girando, esa levadura, una vez que hace toda la fermentación y vuelva a estar seco, la levadura muere y esa levadura junto con la lía que va a desarrollar en su proceso fermentativo es la que va a ir, digamos, dando un batonage a la botella, se va ahí mezclando con el líquido, ¿vale? Vale. Conforme vamos girando le vamos a dar ese grosor, vamos a darle una textura sápida al vino y una vez que ya tenemos eso desarrollado los meses, en este caso son 18 meses, igual que nosotros, ¿vale? Sí, sí, 18. Pues lo que hacemos es poner la botella en punta, o sea, boca abajo para que esa lía y esas levaduras vayan al fondo, se congela el cuello, se sacan y a partir de ahí se hace el de huelle que se llama sacar la lía, se le pone un licor de expedición para volver a rellenar la parte que hemos vaciado y a consumirlo, ¿vale? Vale. Es el proceso del espumoso. Estupendo. Vale, ahora bien, Ana, háblame tú de este espumoso, cuéntame, ¿qué te recuerda? ¿Qué visión tienes? Yo te invito a que lo sirva en dos copas un poquito. Vale, la sirvo también y la otra. Mira, sin ni tan siquiera acercarse a él todo el tiempo que te estaba escuchando, el olor que llega es el olor de la levadura, el olor de la panadería, de cuando se juega. A mí me recuerda, claro, yo no soy panadera, evidentemente, pero todos hemos jugado a hacer pan, ¿no? Bueno, pues ese olor, ese olor a pan juguetón, ¿eh? A levadura. No sé por qué, me recuerda a un... Y luego, a ver, ahora voy a servir en la otra copa. A mí me huele muy tropical, Paco. ¿A ti? Sí, me huele muy tropical, me huele... como muy... A primavera, a frescura, a primavera, a frutas tropicales, a frutas tropicales, no sé si... No sé si... No sabría decirte si melocotón, pero no sé si melocotón ya es arriesgarme mucho. Pues no, no te arriesgas mucho. O sea, si te recuerdas melocotón... A mí me lo recuerda. Pues a mí también, fíjate. Pero al melocotón, de verdad. Sí, sí, al melocotón... No, al que coges del árbol que huele a... En esta harina, en esta harina, melocotón, de verdad. Fíjate, Ana, este tipo de levadura, la levadura de la uva Pedro Jiménez, lo importante que es en el marco de Montilla Moriles, ¿no? Porque al final define, define, le da esa identidad a cada tipo de vino que desarrollamos aquí. Ten en cuenta que aquí trabajamos sobre velo de flor, trabajamos en oxidativa, según el tipo de vino. Pero en este caso, lo que hemos trabajado son dos fermentaciones. O sea, esos aromas, esos aromas secundarios de fermentación que en otros vinos no están, aquí sí los puede encontrar. Y me parece muy aceptada el criterio que has tenido de identificar con la bollería, porque eso, eso está en los finos, está en los finos, y fíjate que aquí... Cuando se está laburando. Y luego hay una cosa muy curiosa, porque también hay como un velo a dulce, a dulce, no es, o sea, huele como a pasa, pero luego no sabe a pasa. Excelente, está seco. Está seco y además incluso un poquito, no, un poquito amargo, no amargo, un poquito amargo, pero es curioso porque sí huele, te parece que te la vas a encontrar y luego no está. Es cierto, te lo has catado ya, lo has probado, ¿no? Sí, sí, mientras tú hablabas yo no podía esperar. No, yo es que no podía esperar, nada. Fíjate, bueno, hay otro tema que mucha gente no conoce, que son las denominaciones de estos vinos, de los vinos espumosos, del método tradicional del contenido de azúcar en el espumoso, ¿no? Yo, yo que no los conocía, pues yo siempre buscaba un espumoso seco, porque a mí me gusta seco, a mí no me gusta dulce. Yo también. Y me di cuenta que el seco tiene de 15 a 20 gramos por litro de azúcar, o sea que ya estamos hablando de un espumoso semidulce. Cuando busquemos un seco nos tenemos que ir al Brun Nature, que es el que tiene aquí, ¿vale? Brun Nature es el que tiene menos de dos gramos por litro de azúcar. Vale. Después está el Extra Brut, que tiene cuatro, el Brut, que tiene, creo que son cinco, y después ya pasa al seco y semidulce, ¿vale? Vale. Entonces, como bien dices, tiene ese aroma floral, tropical. Sí, a flor, a flor blanca, a primavera. Pero luego, ¿verdad? Porque me ha sorprendido porque estaba, tú estabas hablando y yo me estaba llogando la levadura, en la panadería, me estaba llegando y me estaba llegando el olor ese dulce. Entonces, cuando lo iba, lo probé, pensaba encontrármelo, pero no lo tiene. Sí. Lo he puesto ya en la otra copa también. Yo prefiero en esta grande porque al final, ya tengo que mientras bebes, el bulbo olfativo, las papilas olfativas se juntan con las gustativas y esto es mucho más completo que aquí en el caso. Y luego es, no sé cómo diríais vosotros, pero me resulta suave, deja como una especie de velo graso. Sí, muy bien. ¿Puede ser? Sí, perfectamente. Muy suave. Ese velo graso es justamente el efecto del batonaje, de ese movimiento de la levadura con el vino. Eso se hace mucho en los vinos tintos, en los vinos blancos, en el verdejo que nosotros desarrollamos. Le hacemos el batonaje, pero en vez de hacerlo en botella, lo hacemos en el depósito. Es una lía fina, una especie, una lía arcillosa que cuando la mezclas con el vino le da ese grosor, esa untuosidad y esa elegancia. ¿Vale? Esto es para desayunar con él, para almorzar con él y para cenar con él. Y para cenar con él, eso, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Vamos, es que es maravilloso, me encanta, Paco. De verdad. Me encanta. Estos son productos de la innovación, ¿vale? Bueno, a ver. Porque nunca se había hecho un espumoso con Pedro Jiménez. Nunca, nunca. Nunca. O hijo, qué desperdicio, de verdad. Este es el primero que se desarrolla y la verdad que está funcionando muy bien. La verdad que ha creado mucha... Está muy bueno. Y está cumpliendo muy bien con las expectativas del mercado porque es muy diferente al resto de espumosos que tenemos. Pero, yo te voy a preguntar Sí, perdón, dime. Yo te voy a preguntar ahora a ti en tu trabajo. A ver, tú cómo preparas un programa, cuéntale a la gente que nos ve, por ejemplo, porque yo sé que hacéis cata de vinos con Miguel Villa, con Fran León, que están allí en el programa y que también que le dediquéis un pedacito del programa a catar vinos, a que la gente entienda de enología, muchas veces la vinculáis con el turismo, con la gastronomía, pero le dais un espacio a los vinos. Mi pregunta es, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo te planteas tú un programa de... Cuando acabe el domingo, ¿el siguiente paso cuál es? ¿Ir a la búsqueda decaptura o cuál es el proceso? Así es, así es, la vocación del programa es difundir todo, a ver, todo lo bueno que tiene Andalucía, que es decir prácticamente todo, ¿no? Hacer que todos conozcamos todo lo que hay en todos los rincones de Andalucía, en todos los sentidos, ¿no? Es un programa que tiene una información seria, pero que está vestido de fiesta, porque es sábado y es domingo. Entonces, la información que se da es muy rigurosa, pero esa vestida es de mucha alegría. Entonces, vamos a la búsqueda de todo lo que podemos proponer a los andaluces para conocer y eso es nuestro patrimonio, nuestro patrimonio arqueológico, nuestro patrimonio histórico, nuestras tradiciones, conocer todos y cada uno de nuestros rincones, de nuestros pueblos, de nuestros ecosistemas, nuestros bosques, nuestros parques naturales, nuestros cines, nuestro teatro y la gente que lo hace, por supuesto. Y el vino y la gastronomía, de la misma manera, Paco, no tenían más remedio que estar porque forman parte de nuestro patrimonio. Es nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, nuestras tradiciones, ¿desde cuándo se hacen vinos en Andalucía? ¿Desde cuándo es la historia de nuestra gastronomía? ¿Desde cuándo? Entonces, la idea es eso. Entonces, buscar, pero buscar es muy fácil porque la información sale por todos los rincones, luego es seleccionar porque somos muy grandes, porque hay muchas cosas, porque necesitamos, además, y queremos que estemos representados todos, todas y cada una de las ocho provincias de Andalucía en todos y cada uno de los programas. Y bueno, pues hacemos una, yo hago una preselección, una búsqueda, después entre Pepe y yo nos reunimos, decidimos, seleccionamos, con todo el dolor de nuestro corazón tenemos que dejar cosas atrás la mayoría de las veces y luego, pues el sábado y el domingo se lo mostramos a toda la gente de Andalucía porque para eso se hace este programa, ¿no? Para la gente de Andalucía. Y de hecho, muchas veces también hacéis el programa in situ, en los territorios, porque yo he visto, bueno, asistir antes de la era COVID, asistir a certámenes, asistir a eventos y bueno, también os integráis con la gente de Andalucía. Por supuesto, lo ideal sería estar cada fin de semana ahí, ¿no? En cada uno de los sitios, ¿no? En cada una de las cosas que contamos, porque a veces es muy frustrante, Paco, estamos contando cosas maravillosas y es frustrante no estar ahí viviéndolas, pero bueno, ¿sabes la de cosas que hemos conocido? Vamos, yo, yo y Pepe piensa igual que yo, la de cosas que nos ha descubierto este programa y esa es una, esa es nuestra gran ilusión, ¿no? Las cosas que nosotros descubrimos y transmitir todo eso, ¿no? a todos, que por cierto, te anuncio ya, este próximo sábado estamos en Córdoba, en Córdoba capital, haciendo el programa con motivo del Festival de la Guitarra que aunque es en julio, nosotros vamos a estar este sábado ya contándolo para que todos los andaluces tengan la oportunidad de conocerlo con antelación y poder organizar perfectamente su viaje y vamos a tener alguno de sus protagonistas, así que en el Teatro Góngora. ¿Abierto al público o no? Abierto al público en el Teatro Góngora de la capital, vamos a estar abiertos al público. Perfecto, pues nada, una vueltecita a saludaros. Ay, ojalá, ojalá te veamos allí. Bueno, vamos a pasar a otro espumoso, fíjate, estamos hablando de la versatilidad de la uva Pedro Jiménez, hablamos de que con esta uva se hacen vinos generosos, como puede ser el fino, el oloroso, el amortillado, el Pedro Jiménez, pero también se pueden hacer espumosos, espumosos de burbuja natural y espumosos... Este es el caprichoso, ¿no? Caprichoso, sí. Ah, caprichoso, perdón. Y espumosos de burbuja adicionada. Mira, aquí tienes la referencia, hablábamos antes, en el mundo de los vinos espumosos tenemos, digamos, dos categorías, los de burbuja natural y burbuja artificial, ¿vale? O sea, burbuja endógena y exógena. El de burbuja natural, digamos, que es un método que es el que hemos explicado antes, que puede ser el método tradicional de doble fermentación en botella o gran vas, que es fermentación en un gran depósito y después tenemos el de burbuja adicionada, que es este. En este caso, fíjate que lo que hemos hecho, Ana, es coger un vino Pedro Jiménez, lo hemos mezclado con un verdejo y lo hemos saturado de carbónico, pero no hay carbónico, ¿no? No sé. Yo no veo burbuja por ningún lado. No, por ningún lado, ¿no? Ni en el tuyo ni en el mío yo no veo burbuja. Vale, bien. Qué color tan bonito. Fíjate el color tan precioso que tiene la uva Pedro Jiménez, ¿vale? El color amarillo. Maravilloso. Brillante, ¿vale? Bien. Bien. Ahora te voy a invitar a que me digas no lo pruebes. Dime. Vale. Dime qué te recuerda en el aspecto aromático, pues en el aspecto visual ya sabemos que hay una oxidación que es la de la Pedro Jiménez, ¿vale? Pero el aspecto olfativo con esas pistas que te he dado, ¿a qué te recuerda? El primero que me llega es miel. Miel. A mí me llega miel. La miel. Si sabes que me ha llegado, a ver, no te rías, ¿vale? Pero también de lejos, antes de acercarme, a un buen tequila. Ah, tequila, pues fíjate, yo no había caído yo en... A ver, que igual esas son las cosas mías. No, 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 claro, son cosas tuyas, si evidentemente eres tú la que estás juzgándolo. A naranja, a la piel, a la piel blanca de la naranja, a la piel de... La rayadura, ¿no? Cuando rayas... La rayadura, la parte de dentro, que es más amarga que la otra. Vale, meloso, ¿no? Te da unas notas balsámicas, ¿no? Esas notas de miel. A miel buena, miel buena, a miel natural. Perfecto, y ahora cátame el vino, prueba este vino. Vale. Y me ves todas las percepciones, o sea, ¿qué te sucede? Te recomiendo cuando bebas el vino que te llenes la boca, o sea, que no bebamos y nos pongamos el vino en la lengua y traguemos, sino que si ponemos poquita cantidad de vino en la boca, que enjuaguemos, o sea, que movamos el vino entre las patilas, ¿vale? Vamos a ver. Llénate toda la boca, imprégnate toda la patilada de vino. Lo primero, la sorpresa tan grande porque no te esperas el carbónico. Es que no te lo esperas y no te lo esperas porque no lo ves. No lo ves, especialmente. Es mágico. Es mágico. Y luego, es como caramelo tostado. Así es. Bien. Fíjate, ese carbónico que tú has encontrado es espervescencia. No hay la brusquedad de un carbónico adicionado como puede ser la cerveza, ¿vale? Ni el refresco. Y tiene la sutileza de que sale conforme diluyes el azúcar del Pedro Jiménez. Fíjate qué cosa más curiosa. Es... Es... No había jugado nunca más. Es alucinante. Me encanta. ¿Has visto qué cosa más curiosa? Le ha ganado el fumoso en este momento. Pero luego, tiene también como... Como fruta. Tiene fruta. Está el verdejo. Como piña. Como piña en almíbar. Claro. Efectivamente. Es eso. Es que la característica del verdejo es muy frutal. Son vinos que nos recuerdan mucho a la piña, ese sabor amargo de la piña. Aquellos verdejos que no son muy perfumados, ¿eh? Que es el que hacemos aquí en Montilla Morillet. Mezclado con la Pedro Jiménez justamente te está dando esa piña en almíbar. Claro. Es que tiene una cosa muy curiosa porque por un lado hay una cosa como muy fresca, pero por otro lado es como si tuvieras... A ver, una piña o una, no sé, una manzana que le hubieras puesto caramelo tostado por lo alto. Caramelo tostado, ¿eh? No caramelo líquido ni nada. No, caramelo tostado. No se mezcla sino que como al morder eso, la imagen que a mí se me está viendo, es como que al morder se te mezclan los dos sabores. Los dos sabores, efectivamente. Pues justamente es lo que está pasando. Uy, por favor, me encanta. Se está recordando ese momento de la manzana caramelizada y te lo está llevando justo a esa mezcla de Pedro Jiménez con verdejón. Mira, la manzana caramelizada no se me había venido a la cabeza porque nunca la he comido. Ah, no vas con la cabeza. ¿Verdad? No, pero se me estaba venido el azúcar tostado y la fruta. Mira, esto es lo que yo te digo. Ahí va. Ahí va. No lo hagas con la tuya que pierde el carbónico, pero fíjate si hay carbónico. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Y eso fue un gran descubrimiento para nosotros. Este producto es la primera vez que se desarrolla tal cual. Lo que ha pasado es que la fructosa, el contenido de azúcar de la Pedro Jiménez ha capturado el carbónico. Lo ha cogido y lo ha envuelto. Entonces, cuando tú diluyes con la saliva la fructosa, sale el carbónico. ¡Guau! ¿Qué cosa más curiosa? ¿Dónde vais a llegar, Paco, por favor? Bueno. Estoy como alquimistas. Es que hacéis magia. Esto es hacer innovar. Hablábamos de qué se puede hacer con la uva Pedro Jiménez, además de los grandísimos vinos generosos. Y nuestra propuesta pues va por aquí, ¿no? Por vinos modernos, vinos contemporáneos, para gente joven, gente que todavía no son capaces de entender un generoso, pero que algún día lo entenderán, pues con estos pasos lo que hacemos, digamos, es previamente posicionarlos para que ellos de alguna forma su cultura gastronómica y enológica, o sea, de sabor y de aroma, se vaya ya acostumbrando a lo que serán los vinos generosos. ¡Qué importante es eso, Paco! ¡Qué importante es eso! Porque yo creo que con los jóvenes tenemos ahí la gran asignatura pendiente. Efectivamente. Que los jóvenes integrarlos en este mundo que es que estamos hablando que no es una cosa que ha llegado nueva aquí a nuestra tierra, que forma parte de nuestra historia. Integrarlos, enseñarlos a respetar, a conocer y a beber y a apreciar es tan importante, me parece tan importante que... Es que es un tema de cultura, cultura enológica, cultura gastronómica y yo creo que nuestra obligación es llevarlo ahí. Es verdad y eso es un hándicap que tenemos, lo que hacemos vino andaluz es generoso, todo el mundo sabe que están definidos por el grado alcohólico, ¿no? Es un grado que debemos de cumplir, que ahí tendría yo también mis dudas y mis reservas, ¿no? Pero bueno, hay que cumplirlo porque es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa? Que un consumidor, cuando tú le hablas de un vino de 16 grados, aunque no lo aparenta que lo obtenga, aunque después lo catas y no esté ahí, es verdad que lo echa para atrás, lo retiene, ¿no? Es, digamos, ahora mismo ese concepto. ¿Cuál es la alternativa? Propuestas de estos vinos, el vino que estás probando ahora tiene 12 grados y medio. Maravilloso. A mí me daba mucha envidia cuando hace muchos años, una vez en París, no sé, hace muchísimos años y los jóvenes estaban en... ¡Ay! Que entre una llamada, socorro. Estaban en las calles en París después de cenar y tal y en vez de estar tomando copas largas, estaban compartiendo en una mesa una botella de vino. Sí, así es. Nuestros jóvenes, yo creo que tendríamos que ayudarles a hacer eso también, ¿no? Sí. Porque formaría parte de un disfrute mayor, yo creo, y de una responsabilidad mayor a la hora de beber también. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Yo creo que la obligación nuestra como bodegueros, como empresarios, es la de no cejar en el empeño de descubrir nuevos caminos para que a un chaval decidirse por una copa de vino frente a un destilado o a una copa de más alcohol. Ojo, no por nada, no por nada, simplemente por una cuestión biológica, no es lo mismo asimilar ese alcohol con 18 años que con 30 años y después por una cuestión cultural, ¿no? se tiende más a beber a mansalva cuando te metes en la dinámica de los destilados y a socializar menos y con los vinos pues justamente es lo contrario, ¿no? Yo creo que por ahí va el camino y yo creo que es labor nuestra, ¿no? Pues maravilloso, enhorabuena, me ha sorprendido muchísimo. Pues vamos a pasar al Pedro Jiménez, ¿vale? Vale. Pedro Jiménez también lo puedo catar en copa grande, ¿verdad? Sí, sí, yo como verás ya catavinos no tengo aquí ninguno y no tengo ninguno porque, insisto, cuando bebamos un vino procuremos que nos quepa la nariz cuando estamos bebiendo. Vale, a mí me cabe en cualquier lado, pero vamos. Bueno, pero es una forma de hablar, ¿no? Sí, sí. Es decir, que la copa nos dé fuego, ¿no? O sea, que la copa cuando tú juegues la muevas, te dé... Bueno, vamos a hablar del Pedro Jiménez. Este es, este es para mí el milagro de Montilla Moriles, ¿no? O sea, que con una variedad de uva, que este es el color de la variedad del zumo de la uva pasa de la cosecha del 2020, ¿eh? Estás tomándote un vino que apenas tiene un año, ¿vale? Vino de cosecha. Y el color que tiene. Lo estoy comparando con el otro, ¿no? Este es un... más caoba, ¿no? Más oscuro. El otro tiene un matiz más naranja. Efectivamente, porque aquí hay una mezcla de blanco verdejo. Claro. Y aquí lo que hay es justamente el Pedro Jiménez 100%. El Pedro Jiménez, para aquellos que no lo sepan, es un vino andaluz, es un vino de Montilla Moriles y es un vino, yo creo que el único vino que toma el nombre de la uva el tipo de vino. O sea, cuando hablamos de Pedro Jiménez, hablamos de un vino, pero hablamos de la uva Pedro Jiménez. Claro. Este vino es de Pedro Jiménez y estamos hablando de un vino seco que se elabora con la uva Pedro Jiménez. Pues en este caso es un Pedro Jiménez de uva Pedro Jiménez. Y que yo creo que la mayoría de la gente es lo que conoce, el Pedro Jiménez o la salsa, o la salsa de las comidas, o el Pedro Jiménez dulce y ya está. Efectivamente. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sido esto? Pues ha sido básicamente no por el buen hacer nuestro, que lo reconozco, por lo menos el mío. Ha sido porque la gastronomía, los chefs en este país, le dieron una utilidad gastronómica que ha sido, bueno, ha sido muy sonada, ha sido muy bien recibida y se ha trabajado mucho y le ha dado mucho nombre. Es verdad que después nuestra obligación que este producto que todo el mundo conoce y que no a todo el mundo le hace gracia porque tiene un contenido de azúcar, de fructosa bastante elevado, es nuestra obligación el hacer que este producto también sea entendible y sea fácil de tomar. La mayoría de la gente dirá, bueno, si un Pedro Jiménez es de color caoba, ¿cómo que me sacan a mí este Pedro Jiménez ahora de este color? Pues porque en Bodega Robles decidimos en su día todos nuestros vinos son ecológicos, tienen mucha identidad con la tierra, con el viñedo, con la forma que trabajamos las cubiertas vegetales y decidimos en su día que este Pedro Jiménez tenía que ser el resultado de ese trabajo en el viñedo, ¿no? Se tenía que identificar y de ahí este color, este aroma y este sabor, ¿vale? Que es muchísimo más, perdón, es muchísimo más, como tú dices, ¿no? Los Pedro Jiménez son oscuros, un cago oscuro y este es un color muchísimo más tirando a... Los otros Pedro Jiménez se introducen en barricas como estas que vemos aquí detrás y aquí se oxida y con el paso del tiempo y del año esos vinos toman esas tonalidades caoba con sabores a toffee, bueno, toffee a café, a sabores a tabaco, mientras este es caramelo, es miel, es uva, es higo... Es la pasa, la pasa y el pan de higo que hace mi madre. Es el pan de higo, ahí está. Es que mi madre lo hace en casa. Explícanos cómo se hace esto, porque esto si lo sabes tú, ¿no? Esto tienes que venir este año a una pasera que vamos a hacer para que venga y lo veáis y lo disfruten. Tú sabes cómo se hace, ¿no? Yo no sé cómo se hace, Paco, yo sé que... Es la pasera, ¿no? Sí, a ver, lo que yo sí sé que esta uva está, ¿cómo se dice? asoleada, ¿no? Que se pone al sol para que se seque de forma natural y luego es con la uva así pacificada con la que se hace el vino. Hasta ahí se. Eso es. Perfectamente. Casi se labura. O sea, lo que hacemos es deshidratar la uva, tendemos millones de kilos de uva en el suelo, obviamente sobre sobre uno esparto, sobre una capa que nos permite que la uva esté en contacto con la tierra. Lo que hacemos es esa uva tendida, le damos la vuelta todo a mano, la vamos volteando para que se deshidrate y una vez que ya está deshidratada la prensamos en esas máquinas antiguas de hacer aceite de oliva, en esas prensas radicales, ¿eh? con capachos de esparto. Entonces, ahí presionamos a 300 atmósferas y sacamos el zumo de una uva deshidratada, o sea, sacamos un líquido tan denso como la miel que es el que está viendo. Que hacen falta proporcionalmente, entiendo que hacen falta muchísimas más uvas de las que hacen falta. Mira, si para un litro, perdón, para 16 o un litro de vino necesita 1,2 kilos de uva, aquí necesitas 4,8 kilos de uva. 4,8 kilos más, claro, lógico, ¿vale? Y a esto, una vez que tenemos ese zumo, hay una leve fermentación, aquí la levadura es muy difícil que produzca la fermentación y se le pone alcohol hasta 15 grados que es lo que obliga la normativa, ¿vale? Bueno, esta es la parte teórica, ahora vamos a la práctica, tú a la práctica, cuéntame. Vale, ¿por qué cuando le metes la nariz te pica la nariz? Por eso es 15 grados de alcohol. Ajá. Claro, ahí lo que está pasando es cuando tú hueles y absorbes fuerte lo que está es sacando los volátiles del alcohol, ¿no? Digamos, es la parte más volátil que tiene de aroma. Si no le das ese olor tan profundo, lo mueves, lo agitas, y lo hueles más suave, pues obviamente te van a dar las características propias del Pedro Jiménez, ¿vale? Que es lo que estábamos comentando antes. O sea, que no aspire yo tan fuerte, vaya. No, no, pasa como con el vinagre, o sea, cuando tú tomas un vinagre no pegas un, porque si no al final los volátiles, vamos, el acético te hace daño, ¿no? Aquí está pasando eso con el alcohol, ¿vale? Entonces, si lo catamos ahora, ¿qué te parece? Cuéntame. Ahora me queda sin palabra. Me ha dejado sin palabra. Fíjate, fíjate como el dulce, como envuelve todo el paladar, ¿vale? Hay una cosa que no te he dicho, que no sé si sabes, cuando quieras detectar un sabor, las papilas gustativas tenemos el amargo en la parte lateral de atrás de la lengua, ¿vale? El ácido en el lateral de la lengua, el dulce en la parte de arriba y en la punta de la lengua el salado, ¿vale? Cuando tomas un limón, cuando tomas una lonchita de jamón de estos de jabugo que están en ese amargor que se te queda, te digo esto para que cuando cate algo, tú pienses qué parte de la lengua se te está activando, porque te va a dar mucha información si el vino tiene acidez, por ejemplo, cuando cata este vino y envuelves toda la boca y tragas, ¿qué parte de la lengua se te activa? Cuéntame. Espera, que lo repito otra vez. A mí se me activa por delante y se me activan los laterales. Efectivamente. Los laterales sobre todo. Perfecto, mira, estás dando dos claves. El vino tiene una acidez potente, ¿vale? Sí. Por eso se te está activando y tiene un dulzor también muy potente que por eso se te va a la parte de arriba de la lengua. Es que fíjate que es curioso porque muchas veces pensamos que el ácido es lo contrario de lo dulce. No, 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 no. Para nada. Y además de hecho aquí conviven maravillosamente. Perfectamente, o sea, se integran perfectamente la acidez con el dulzor que hace que el vino esté mucho más completo, más redondo. Si fuera un Pedro Jiménez de crianza, esa acidez difícilmente la encuentres. Sería solo golosidad, sería goloso, ¿vale? Tendría otras notas más aromáticas de madera, de café, como decía antes, de torrefacto, de tabaco, pero este no. Este te da un poquito esa punzante de alcohol, pero después tienes cualquier fruta secada al sol, te recuerda esto. Y además tiene como el toque ese que le queda cuando te come una torrija, que le queda la cascarita de limón o de naranja que te da el toquecito ese pero muy sutil. Muy sutil. Al final, muy sutil, pues lo tiene también. Pero a pesar de ser un vino tan goloso, es, no sé si es fresco o así, fresco, no me atrevía a decir fresco, pero es que es fresco. Es fresco, es bebible, no cansa tanto. No, 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 para nada, para nada. Por eso deja también un poco así como el otro, pero bueno, es muy dulce porque esa acidez tan bien integrada con el dulce, ese frescor, que te choca en un Pedro Jiménez. Pues justo por eso, porque es un Pedro Jiménez de cosecha del año, no ha tenido esa oxidación y sobre esa oxidación no ha ido quitando acidez, sino que lo que tenemos en su esplendor de juventud es jovial, es un vino, fíjate, hablar de un Pedro Jiménez como algo jovial, algo fácil, que es muy difícil. Cuando el Pedro Jiménez es como un señor. Efectivamente. El Pedro Jiménez es como un señor. Y este, sin embargo, es un chico joven. Joven, efectivamente. Pero con cabeza. A ver, el síndrome de Peter Pan que tenemos en esta bodega. No, pero es un chico joven con cabeza, no es un chico joven chico joven sensato de estudio. Partiendo de esto... Perdón, una pregunta, una pregunta, Paco. ¿Este vino se enfría para tomarlo? ¿O se puede enfriar? Sí, a ver, yo recomiendo que cuando hablamos de frío, yo recomiendo que no nos bajemos de 12 grados centígrados. Porque mientras más enfría un producto, menos cualidades organolécticas y olfativas encuentran. Vale. ¿Qué pasa? Que si el vino no es bueno en maluquillos y lo enfrian mucho, pues el vino está mejor. Claro. Se lo enmascara, claro. Eso es. Pero yo recomiendo que los vinos, a ver, que si tú pones una copa 10 grados que sea porque va a tardar un ratito en tomarla que no se te caliente. Pero que yo menos de 12 grados no pondría de servicio un vino. Personalmente hablamos. Hablamos de estos vinos que estamos catando hoy, ¿vale? Porque son tintos obviamente no. ¿Vale? Es como un barliz bonito. El color de... El color cobrizo, ¿eh? Sí. El color propio de... Parece como un amontillado, ¿te has dado cuenta? Sí, sí, es verdad. Es verdad. El color del amontillado. Bueno, partiendo de eso, partiendo de eso, hablábamos de que el Pedro Jiménez es muy conocido en la gastronomía. Yo te he mandado unos productos, ¿vale? Sí. Tengo aquí. Yo tengo aquí que vamos a probar lo primero, a ver, tú tienes ahí una reducción de vinagre balsámico. ¿Al Pedro Jiménez? Al Pedro Jiménez. Tiene una gelatina de Pedro Jiménez, ¿no? Correcto. ¿Vale? ¿Y tienes vinagre? No. No. Tengo estas dos cosas. Perfecto. Ea, pues ahora vamos a innovar y vamos a seguir hablando de la versatilidad de esta uva. O sea, fíjate qué recorrida hemos hecho enológico tan bonito, qué sabores, qué disparidad de sabores y de aromas, y ahora vamos a entrar en la faceta gastronómica. Yo, como decíamos, que el vino es nuestro mejor alimento. ¿Cómo demostrarlo? Pues procurar que el vino se convierta en un alimento. Entonces, yo tengo que que se bebe y que se come. Exacto. Nos comemos el vino. Vamos a abrir esto, ¿vale? Vale. A ver, yo voy a sacar un poquito. Esto es una gelatina que hacemos con Agar Agar. Nuestra gama de productos es toda ecológica y vegana, ¿vale? Vale. ¿Qué hacemos con el vino? Pues lo ponemos a reducir al baño María. Conseguimos que el vino coja una densidad y una textura, coja un pH, coja, digamos, una acidez que la acabamos buscando y después gelificamos con Agar Agar. ¿El Agar Agar qué tiene de bueno? El Agar Agar es una gelatina de origen marino, ¿vale? De una alga, ¿no? Sí. Eso es, de la alga y tiene la cualidad de que si tú pones este tarrito al baño María, si ahora no se cae, bueno, está goteando algo de vino por la calor. Sí, no, sí, lo... ¿Vale? Lo que ha sudado, ¿ves? No se cae. No. Si yo lo pongo al baño María se va a hacer todo líquido. Pero si ahora lo cojo, pongo ese líquido en molde y lo pongo en la nevera se va a cuajar. Luego puede jugar a hacer moldes con esta gelatina. Hace falta una cucharita. Espera que no tengo la cucharita. Dame un saludo. Yo voy a sacar esta. Vale. Vale. Yo voy a poner... Mira, voy a arrimar para que veáis la textura que tiene. Es como una gominola. ¿Vale? Y es el resultado justo de la reducción del vino. Obviamente no tiene alcohol, no tiene alcohol, pierde... Cuando calentamos el vino pierde los aromas, pierde el alcohol, pierde el agua y se va concentrando el extracto seco que en este caso es la fructosa de la pasa. ¿Vale? Qué bonito se ve. Tengo la luz, me da la luz del sol y se ve como un trocito de joya. ¿Has visto qué bonito es? ¡Gracioso! Bueno, pues para la gastronomía, para la gastronomía, nosotros hemos colaborado con el Basket Culinary Center. Nosotros hacemos gelatina de fino, de oloroso, de amontillado, de Pedro Jiménez y curiosamente al no tener alcohol, cuando catas, cuando pruebes ahora la gelatina, te va a recordar el Pedro Jiménez. Cuando pruebas la gelatina de fino te recuerda el vino fino. O sea, estamos llevando los sabores de los vinos generosos en gelificación, sin alcohol. Porque tienes las gelatinas, las hay entonces de distintos vinos. Esta que yo tengo de Pedro Jiménez también la hay de fino. Efectivamente. Pero como íbamos a catar el Pedro Jiménez, entendió oportuno, pues bueno, que cogiéramos la de Pedro Jiménez. ¿Vale? Vale. ¿La ha olido? Esta huele a caramelo, caramelo, caramelo. Efectivamente. Fíjate que... Caramelo, caramelo. La labor del calor en la evaporación nos ha llevado ya unos tostados que no tenían vino. Es verdad. Y ahora si la pruebas... Porque esta sí parece como si... Como si hubiera pasado por madera... Como si tuviera madera. Lo que no tiene el vino. No, no. Es simplemente la aplicación del calor en esa reducción. Tú imagínate una marmita grande, una olla grande, donde un aspa va moviendo el vino para que no se queme. Claro, eso coge una temperatura hasta evaporar todo el agua, el alcohol y parte de ese vino. ¿Vale? Y al probarlas todavía más recuerda a madera. A la madera. Efectivamente. Entonces, ¿para qué se usa esto gastronómicamente? Pues mira, esto lo puedes usar como una cobertura. Por ejemplo, imagínate sacar un pavo al horno y le pones sobre él la gelatina de oloroso. ¡Guau! La envuelve y llene ese sabor de oloroso ya envuelto en el pavo o en la carne, ¿no? Esta gelatina, por ejemplo, pues con una cuajada. ¿Eso te iba a decir con queso? Con un queso. ¿Con un queso? Claro, claro. O sea, canapés. Un queso de pavra. Untar canapés nada más con gelé y un trocito de foie, un trocito de... Con el foie maravillosa también, con el foie. ¿Vale? Y lo bonito. Tú hágate en tu casa y quieras sorprender a tu invitado, te hacen unas tostaditas, le pones una gelé, si quieres la pones un poquito menos gelatinosa, la untas y le pones su foie, le pones su... ¿Qué es? Vamos, como la reina. De lujo. Te voy a hacer una rotonda, Paco Roble. Tienes que hacer una rotonda en Montilla con tu... Y vamos a pasar ya al último. Lo vamos a pasar a la reducción. ¿Vale? Esto me imagino que está tapado. Esto sí, esto tendremos que quitarle el tapón completo, esto lleva dos precintos de seguridad, tendremos que abrir aquí, Ana, aquí, y quitarle un sello que tiene aquí. Eso es lo que estoy quitando, porque el precinto se lo había quitado, pero esto... Le quitamos el sello, ponemos otra vez el tapón, dicen que es un bote de pegamento, de silicona, y ahora lo abrimos pero por la punta de arriba solamente. Vale, sí, este taponcito se lo tengo quitado, vale. Ese, ¿vale? Vale, ¿y ahora? Yo voy a coger, puedes coger una copa si quieres, yo que estoy preparado, claro. Esta copita. Coge una copa y viértelo. Mira, de la 35 Cata Montilla Moriles. Anda, cualquiera diría que tú no estás enchufada aquí. Mira, viértelo y verás, ¿ves? El color y la textura. Mira, yo le voy a echar también la copa para que se vea bien. Esto es, esto es, el mismo concepto que la gelatina pero que hemos hecho coger un vinagre de Pedro Jiménez. Ajá. Todo el mundo conoce los vinagres de Módena. ¿No? Pues imaginaros. Voy olvidándose de ello. Y olvidándose de ello. Mira, mira qué textura. Guau. Mira, ¿ves? Esto es vinagre. Pero este sí parece más el Pedro Jiménez, el tradicional, el señor. El tradicional, sí. Cuidado con la nariz, cuidado cuando le eches la nariz. De afuera, adentro. Mira qué maravilla. Esas notas balsámicas, esas notas tostadas, ¿vale? Esto que hemos hecho, hemos reducido el vinagre. ¿Qué hacemos? Concentrar el azúcar. Porque un vinagre balsámico de Pedro Jiménez tiene su fructosa también. ¿Vale? Pero ahora cuando lo pruebe, fíjate qué suave y qué elegante es. Esto es para ponerlo en una fresa. Para ponerlo en ese queso que hablaba antes. En un salmorejo. ¿Me da este toquecito? ¿En un salmorejo? No se me hubiera ocurrido. Ha sido... Bueno, hay salmorejos. A mí me pone... Carlos de la taberna bolera me pone unos salmorejos de remolacha. Fíjate qué elegante es. No es fuerte, no es agresivo. No. Hay una cosa muy sutil y muy elegante. Pero tiene la pasa también. Se nota la pasa perfectamente, pero tiene... Hay como un... A ver, regaliz. Ahí tiene, el acético. ¿Puedes saber a regaliz, Paco? ¿Perdón? ¿Puedes saber a regaliz? Sí, sí, claro. Al final. Claro, claro. Si es que al final lo que estamos haciendo es aplicar calor a un vinagre que tiene una acidez de acético de 6, que es muy alto, lo que hacemos es aplicar calor que lo que hace es tostarlo entre comillas porque no lo tuesta. Lo que hace es reducirlo, calentarlo y digamos que lo que va es emulsionándolo, ¿no? Con la calor. ¿Qué hacemos? Concentramos esas notas de pasa, concentramos esas notas de regaliz que al final el pelo gine nos da esa tonalidad de regaliz. Todo eso es lo que nos está aplicando el vinagre una vez reducido. Tú coges un vinagre bastámico bueno de Pedro Jiménez, pon una ollita y ponlo al baño María y lo tiene un prato. Verás qué cosa más curiosa, verás lo que te sale. Y estaba pensando, ¿esto serviría o se podría, por ejemplo, marinar, no, marinar una carne, un pollo, por ejemplo, marinar la carne en este vinagre antes de hacerlo? Sí, ¿por qué no? Porque me está recordando... Macerarla, ¿no? Macerar. Exactamente, macerarla, no me salía la palabra. Macerarla, marinar, sí, vale, macerar, para luego cocinarla. O es que de pronto se me está ocurriendo, no sé, me pega con los sushis o con cosas de ese tipo. Efectivamente, eso es lo que te iba a decir. Este tipo de producto, digamos, que viene un poco a un poco, a un mucho, a sustituir a la soja en toda la comida. Ahí está, es que eso es lo que se me estaba ocurriendo porque de pronto es como, se me ha venido la carne esta que maceras en salsa de soja y luego la hacen, ¿no? Eso es lo que se me ha venido, pero, pero, pero en elegante, en elegante, perdona, ¿eh? Pues sí, la verdad que tiene muchas aplicaciones, tantas cuantas tú de imaginación tengas, ¿no? Porque esa es la propuesta que nosotros hacemos. Cuando hacemos todos estos alimentos derivados del vino, lo que proponemos es llegar al restaurante a través del chef, no a través del sommelier. Entonces, claro, cuando tú trabajas y trabajas con una gelé de Pedro Jiménez o trabajas, lo lógico es que acompañe algo, alguna bebida, algún vino que venga de la uva Pedro Jiménez, ¿no? Y la verdad que, bueno, se han hecho cosas muy curiosas con estos productos a nivel gastronómico, ¿eh? Tenemos muy buenos contactos con chefs justamente por la línea de alimentos, ¿vale? Y para mil cosas, se me ocurre que incluso, a mí se me está ocurriendo que incluso algún queso o alguna cosa con una gotita me parece que está espectacular y el foie, igual que la gelatina también, o sea, para todos los usos de la gelatina también. Sí, donde tú busques algo ácido, una ensalada, una ensalada, por ejemplo, unos tomatitos sherry con su canónico y una búfala, la mozzarella, y le da unos toquecitos de este vinagre balsámico. Mira, aquí tengo una mini terraza y me estoy haciendo un huerto, ahí, yo qué sé. Sí, ya veo la fotografía de estas flores. Está saliendo, entonces tengo mis tomatitos cherry y tengo unos germinados. Me voy a hacer una ensalada con ambos y le voy a poner ahora a él. Pues todo esto le tiene que ir muy bien, muy bien, muy bien. Claro, y mis quesos que me traigo yo de Córdoba y de otros lugares de Andalucía. Ahí está. Luego ya, maravilloso. Muy bien, pues oye, ¿ya se ha acabado? ¿Hasta aquí hemos llegado catando productos? ¿Ya se ha acabado? ¿Qué abanico tenemos? Sí, ya nos queda poco, ya llevamos una hora y pico, así que te voy a dejar tranquila, te voy a dejar tranquila. Te voy a agradecer de verdad el ratito tan agradable que he pasado contigo, que bueno, que para mí, como te decía antes, ha sido un verdadero placer y bueno, te dejo, te dejo que tú te despidas la conexión. No, no, no. Nos hemos metido ya a telecomunicadora y todo. Es que se me ha pasado, no suspiro. Nada, al revés, gracias a ti Paco, gracias por este rato y sobre todo gracias a ti y a todo tu equipo por lo que hacéis. Quiero mandarle también un saludo muy grande a Rocío, a Rocío Márquez, porque de verdad me tenéis enamorada. Me tiene, gracias a vosotros, gracias a vosotros he conocido joyas que de verdad era imperdonable que no conociese y gracias a vosotros conozco el valor de tantas y tantas cosas. Entonces, bueno, agradeceros y agradecer el trabajo que hacéis, de verdad, porque estáis llegando y estáis haciendo que esto llegue a muchísimas personas y como tú dices, lo que hemos probado, estáis innovando, estáis sacando de la tradición, abriéndole caminos a la tradición y adaptando la tradición a los tiempos de una manera absolutamente necesaria. Así que muchísimas gracias y muchísimas gracias por esta carta magistral que me has dado y por todo lo que has aprendido. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a brindar contigo, voy a despedir a los que nos siguen, a los que nos vean y los emplazo el martes que viene. Dale recuerdos al gran Pepe y oye, se lo daré de tu parte. Salud. Y gracias por todo, Ana. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Adiós, adiós a todos. Adiós.